¿Qué es la que hay familia? Yo soy Kali The Blocker Bienvenidos a otro episodio de Updates Urbanos Este es el episodio... En verdad que no me acuerdo qué número es Pero yo sé que es más de 100 Echa pa' acá Gracias a todos ustedes los que se reportan cada vez que sacamos algún tipo de contenido Gracias a todos esos nuevos que se siguen añadiendo a esta comunidad Si no te has suscrito, suscríbete ahora Gracias a los que siguen siempre fiel Y pues, adiós a los que se cansaron y decidieron irse ¿Verdad? ¿Qué puedo decirle? Karen Lamb dijo Un año, a partir de ahora, desearás haber comenzado hoy Pero Kali The Blocker te dice Comienza ya Primero quiero empezar con una noticia sumamente triste El rapero colombiano Samurai Poeta Quien llevaba desaparecido desde el 13 de diciembre del 2017 Ha sido oficialmente declarado muerto por el Instituto de Medicina En cual determinó que la muerte corresponde a politraumatismo por elemento contundente Las autoridades encontraron el cuerpo en el sur de Bogotá El 4 de enero del 2018 La cual oficialmente y después de tanta espera Fue determinado que lamentablemente Si era el rapero Samurai Le enviamos nuestras oraciones de paz y fortaleza Tanto a su familia como a sus allegados Y la gran fanaticada que tenía Si desea, déjenle en su comentario aquí a su familia y allegados Mensajes de fortaleza Mensajes positivos, ¿verdad? Envíenle un abrazo De parte de nosotros aquí Le enviamos un abrazo a todos ustedes Por otro lado vimos que Ñejo subió esta foto Donde se encontraba mostrando su nuevo cerquillo Obviamente sabemos que fue en forma de broma Pero lo más que me causó risa a mí fue El comentario que le dejó el productor DJ Nelson DJ Nelson le escribió Cabece bicho, te amo Y obviamente sabemos que fue en forma de broma No es tiraera ni nada de eso Y a mí me causó muchísima risa Y pues quería compartirlo con ustedes Nicky Jam aparentemente se encuentra grabando la historia de su vida Yo lo había dicho hace tiempo Que la historia de Nicky se merecía estar O en una película, o en una serie o algo Porque es una historia para mí Súper motivadora, súper inspirante Cuestión es que Nicky Jam subió un video Donde parece verdad que le metieron mucho maquillaje Para removerle todos los tatuajes Como pueden ver me quitaron los tatuajes Estoy sin tatuajes Ya estamos empezando a filmar la serie Luego les muestro el video Para que vean como va quedando la cosa Ya si se quieren imaginar a Nicky sin tatuajes Ya pueden ver como me veo sin tatuajes Bendiciones Déjame aquí abajo en los comentarios Si tú vas a ser al igual que yo Uno de los primeros que de vuelta va a ir a verlo O si lo van a poner en Netflix O si en el televisor O si lo van a mandar para el cine No sé lo que vayan a hacer Pero si eres uno de los primeros que va a ir a chequear eso Déjame el comentario aquí abajo El artista Sniper SP Si acaso Se encuentra ahora trabajando Su nuevo video oficial Del tema en cual él grabó Junto a él y al dominio Te quito los kilos Si no lo has escuchado Puede buscarlo en su canal oficial de YouTube Sniper SP Y abajo te lo voy a dejar Me da pena Tu man no te vio ni en la caja Te desaparecemos En un monte de laja Te vio dormido en tu nota de link Aprieto el botón Y te suena el violín Te quito los kilos Me llevo el botín Nos vamos a guerrero Como Tron y Putin Y estén pendientes De cuando suelte El video oficial De este tema Por otro lado También el artista urbano Dogin Ha soltado su nueva propuesta musical Fruto Prohibido Y también les acuerdo Si no lo has escuchado Ve y búscalo en su canal De YouTube oficial El Doggy TV Donde pueden ir y disfrutar De su repertorio musical completo Yo creo que todo lo que ha soltado Hasta ahora Lo sueltan por ahí Así que si te gustó el video O si no te gustó el video No olvides de suscribirte Y compartir Que no te cuesta un carajo Búscame en las redes sociales Aquí abajo Les voy a dejar Todas mis redes sociales Donde pueden buscarme En Facebook Como CalidoBlogger1 Pueden buscarme en Instagram Como CalidoBlogger Pueden buscar La esencia del género también Pueden buscar en YouTube CalidoBloggerTV Que vamos a estar subiendo También contenido para allá Andes tú sabes Como que estamos fregando esto Pueden buscarme en Snapchat CalidoBlogger Y nada familia Volvemos a caerle a esto Como manda Chequeamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!